Anda Miranda, que suenen los tambores del progreso, anda Miranda, aquí no hay tiempo para retroceso. Esa visión hay que cambiarla, el país merece algo mejor y los venezolanos tienen el derecho de tener algo mejor y está nuestra responsabilidad histórica mostrar ese camino. Lo primero, felicitar a todos los bomberos de nuestro estado, vaya para ustedes, pido por favor un aplauso, hoy en el Día Nacional del Bombero. Esto se trata del trabajo que hacemos todos los días, esto es una demostración que en Miranda, como puede ser en toda Venezuela, sobran razones para unirnos, podemos trabajar para todos y con todos. ¿Por qué en la campaña electoral, cuando hubo campaña electoral, no le dijeron a la gente que para comprar un pollo, para comprar la carne o para comprar un paquete de harina les iban a poner ahora, les iban a poner a marcar su dedo? ¿Qué es eso? Y usted está atendiendo a una comunidad, ayudando a una comunidad, la comunidad de al lado también quiere la ayuda, lógicamente, y aparecen, porque mucha gente no aparece la primera vez, aparece la segunda, cuando se da cuenta que aquí no venimos a meterle cuentos a nadie, sino aquí venimos a resolver problemas, que es lo que vengo yo hoy a rendirle cuentas a ustedes. Seguimos adelante, es nuestro compromiso, a Miranda lo que quiero es que sea como un paraíso, seguimos adelante, es nuestro compromiso. 52 certificados mirandinos de construcción entregó el gobernador de la entidad durante una asamblea popular que se realizó desde el sector Santa Cruz Celeste en el municipio de Baruta. Asimismo, se incluyó a 10 familias al plan Hambre Cero. Aquí también estamos aprovechando para traer este programa, si bien Santa Cruz es un sector consolidado, bueno, sabemos que muchas familias ante la situación de crisis económica, les toca una vivienda que antes vivía una familia, hoy día viven 4 o 5 familias. Entonces, bueno, estamos también trayendo ese programa, que repito, es uno de los más exitosos, muy golpeado, por cierto, el tema, para mí también el tema de los materiales de construcción, es una demostración de que este modelo no funciona, hay sectores, hay comunidades en nuestro país donde un saco de cemento se lo llega a vender a 600 bolívares, para que veamos también la situación de crisis que es responsabilidad directa de quienes expropiaron la industria cementera, que fue el gobierno. Como parte de la actividad del Ejecutivo Regional, se comprometió a la culminación de un acueducto para mejorar el sistema de drenajes y de aguas servidas. Desde Santa Cruz del Este, en el municipio de Baruta, reportó Mary Carmen Villalobos. El gobernador Enrique Capriles encabezó el acto de graduación del 44 curso de formación de bomberos permanentes, integrado por 72 graduandos. Mi sueño era ser algo, parte de una gran familia, esta gran familia de bomberos la he cumplido. Bueno, me siento muy orgullosa de haber primero ingresado a la institución, de que me hayan aceptado. Todo el proceso que vivimos en la escuela fue una experiencia bastante inolvidable, fue una experiencia grandiosa, donde pasamos muchas pruebas, muchas dificultades, pero bueno, orgullosamente estamos aquí ya para graduarnos. Felicitaciones muchachos, sean todos bienvenidos al Cuerpo de Bomberos del Estado Bolivariano de Miranda, les deseo una larga carrera, éxito y más éxito. Vamos a salir de esta situación difícil en la que vive nuestro país, vamos a salir en paz con el favor de Dios, porque este país merece paz, no merece guerra, merece paz. Muchas gracias a todos y nuevamente felicitaciones a todos los bomberos de Miranda y a todos los bomberos de Venezuela. De igual forma, fueron entregados 312 reconocimientos a funcionarios con más años de trayectoria dentro de esta institución. Desde la sede de bomberos de San José de Barlovento, en el municipio de Andrés Bello, María Carolina Naranjo, Gobierno de Miranda. Desde el sector Terrazas del Rodeo, en Guatira, el gobernador de la entidad, Enrique Capriles, inspeccionó la obra de la nueva Escuela Simón Díaz, que beneficiará a más de mil estudiantes. Como siempre, ahorita en Terrazas del Rodeo, donde vinimos a hacer una inspección, primero de la escuela, escuela liceo que está en construcción, un proyecto de primera que se está desarrollando aquí en Terrazas del Rodeo, que va a ser desde preescolar hasta el quinto año de bachillerato, una escuela modelo, como pocas escuelas, la que estamos construyendo aquí se construye en nuestra Venezuela, la estamos haciendo aquí otra más en nuestro estado y ahora estamos también supervisando otros trabajos que se han hecho en la comunidad. Venimos a hacer entrega formal, afaltado, cancha deportiva, mejoras en las viviendas, varias familias que continúan pues el proceso de construcción y de mejora de su vivienda. También vamos a, estamos entregando unos créditos también para emprendedores, para apoyar todo lo que es el tema económico, por la difícil situación económica que vive nuestro pueblo. El que nos sacó adelante es este hombre, flaquito pero con fuerza, flaquito pero con corazón fuerte, desde este lugar el mandatario regional sostuvo una asamblea popular con los vecinos, quienes se beneficiaron con la entrega de una cancha deportiva. Asimismo se entregaron 25 certificados mirandinos de construcción y créditos a nuevos emprendedores. Desde el sector Terrazas del Rodeo, en Guatire, reportó Mari Villalobos. Desde la población Santa Lucía en Valles del Tuy, el gobernador de la entidad Enrique Capriles entregó recursos a los consejos comunales para la ejecución de proyectos comunitarios. Hoy vamos a entregar recursos para 26 proyectos. El financiamiento de estos proyectos es de 4.600.000 bolívares. Son 26 proyectos comunitarios, como decía, 6 para San Francisco de Llares, 5 para San Antonio de Llares, 5 para Santa Lucía, 4 para Las Brisas, 3 para Santa Bárbara, 2 para Santa Teresa, 1 para Cartanal. Durante la actividad se refirió al anuncio hecho por el Gobierno Nacional de implementar un sistema biométrico. Eso es una libreta, como usted la vea, como quiera disfrazarla. Eso es una libreta de racionamiento. Si usted se gana bien ganado su dinero, trabajando que no se lo ha regalado nadie, ¿por qué el Gobierno va a decidir si usted compra un pollo o una carne? ¿Qué es eso? Ante estos anuncios se consultó la opinión de los tuyeros sobre este nuevo sistema. Complicada la situación, porque no creo que con eso es que van a disminuir las cosas. Porque más bien no es la persona que te imaginas que tenga un grupo familiar bastante grande, tiene que comprar muy pocos los artículos y no las va a alcanzar. Eso va a traer más problemáticas, eso va a ser más colas que las colas que se hacen en el mercado. Usted puede comprar que sea un pollo o comprar una harina o un arroz. Eso es, no estamos de acuerdo. Con el financiamiento de estos proyectos se espera generar más de 400 empleos en toda la región de Valles del Tuy. Desde Santa Lucía, reportó para Gobierno de Miranda, Maricarmen Villalobos. Durante una asamblea popular, el gobernador Enrique Capri les entregó los compromisos adquiridos durante el mes de febrero a la comunidad de Vista Linda. Estamos aquí en nuestro recorrido y gabinete parroquial del progreso, este es el segundo en este sector, en Brisas de Vista Linda. El primero fue en febrero, asumimos unos compromisos, hoy venimos a entregar las obras a la comunidad, que van desde temas de agua servida, construcción de vialidad, la cancha de proyectos donde vamos a jugar ahorita, certificados de materiales de construcción sin deuda, para mejoras de las condiciones de la vivienda. Bueno, varias de las personas aquí han formado parte también de nuestro plan CRECER, que es capacitación para poder desarrollar, convertirse en emprendedores, desarrollar una actividad económica a través de los créditos que entregamos para hacerle frente a esta situación de crisis económica tan difícil que estamos viviendo en Miranda y en todo. Todas estas entregas tienen una inversión que superan los mil millones de bolívares y que benefician a 900 mirandinos. Desde Santa Teresa del Tuy, María Carolina Naranjo, Gobierno de Miranda.